Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en Forza Horizon 5, en la última estación de calor de toda la serie de automoción europea. A estas alturas, si has hecho ya todos los eventos estacionales, te seguro que ya tienes el Ferrari 575 y el Audi RS6 del 2021, pero si aún te faltan pocos puntos para poder desbloquear los dos coches exclusivos de toda la serie, entonces sigue mis indicaciones y mis consejos y busca mis modificaciones para cumplir con todos los desafíos de esta última estación de primavera. Y como siempre, vamos a iniciar con la prueba de rojo contra azules, se llama Porsche Spice, necesitamos un Super Berlina europeo en clase A800, entonces vamos a buscar equipo y ya veremos qué tenemos allí almacenado. ¡Qué hermoso! Toyota Supra, esta modificación está ahí también en la biblioteca de la comunidad, específicamente para derrapes. Este coche lo recomiendo mucho para cualquier circuito de derrape, incluso lo recomiendo para hacer los desafíos, los desafíos de derrapes de Horizon Arcade, ¿de acuerdo? Se dirigen a la zona y a partir de ahí siguen las indicaciones. Funciona fenomenal. Y por cada Horizon Arcade que realicen, que completen, van a recibir 40 puntos forzatón. Por ahí recibí un comentario de un seguidor que me estaba preguntando cuál es el método más corto para conseguir puntos forzatón, porque está interesado en las ofertas de la tienda. Y bueno, ese es, para mí es el método más sencillo para conseguir puntos forzatón. También recomiendo los desafíos de Horizon Arcade de derrape, que acabo de mencionar, y el de aero, el de salto. Tienes que buscar un coche, preferiblemente una camioneta, un 4x4, con suspensión adaptable, para cumplir con los desafíos de los saltos de rampa que te van a indicar allí. Recuerda que para poder participar en esos eventos tienes que dirigirte al mapa, ¿ok? Te vas al mapa, buscas la ubicación. Estos van cambiando. Ahorita ha ido uno de velocidad y uno de derrape, ¿de acuerdo? Y hacen un salto rápido a la zona y se mantienen dentro del círculo. En este caso está a punto de iniciar. Quedan 12 minutos para iniciar esa prueba. Se mantienen dentro del círculo del óvalo rojo, rosado, y a partir de allí ustedes siguen luego las indicaciones cuando el tiempo llegue a cero. Cuando el contador llegue a cero, reciben las indicaciones. Vamos a ver qué nos espera a continuación. Recuerda que la estrategia de los correlones es siempre la misma. En vez de enfrascarte en conflictos innecesarios con los miembros de tu propio equipo, trata de aprovechar la aceleración del coche que vamos a usar para conseguir, para frenar a los miembros del equipo rojo, a los drivatares o a los bots. Porsche Spies. Vamos a ver qué tenemos allí disponible porque la verdad no lo recuerdo. Ah, ok. Ahora es que hay. Señores, sin duda alguna me voy a llevar la RS6 Avant, aunque también me pica el ojo este. Está difícil. La selección nunca es fácil. El e-tron también. Excelente coche. Tenemos el M2 Coupé. La verdad estoy entre estos dos. Me voy a llevar el Avant del 2015, que a pesar de que es un coche que dice modifique para competencias de rally, la aceleración que tiene es espectacular y es un coche que va a ayudarte a conseguir el objetivo. Recuerda que nosotros no queremos ganar la carrera como tal. Nosotros queremos es frenar a los miembros del equipo rojo para que nuestros compañeros nos pasen y lleguen a la meta ocupando las primeras plazas de la parrilla. De esa manera podemos conseguir la mayoría de puntos para poder ganar el campeonato. Hay que ganar dos carreras de tres para conseguir así la victoria de todo el equipo azul. ¿Ok? Entonces, bueno, ya lo sabes. Identificas a los miembros de tu equipo, obviamente, por la señalización azul y a los bots por la señalización roja. Circuito de tierra de Teotihuacán. O sea que mi selección ha sido perfecta porque es circuito, creo que es circuito de tierra, ¿no? ¿O no? Vamos a ver. Si es mixto, si es de rally, vamos a averiguar eso a continuación. El líder de los rojos se llama Teagan. Está a bordo de un BMW M3 del 2021. Vamos a buscar al líder y al líder vamos a frenar. Y luego, cuando vayamos frenando al líder, los otros miembros del equipo rojo van a quedar desestabilizados porque los bots siguen al líder. Ese es el motivo. Vamos. Vamos. Sí, definitivamente es una competencia de rally, así que fenomenal. ¡Pum! Mire, eso es lo que pasa cuando la gente no entiende en qué consiste el juego, ¿eh? Creen que esto es un tema como de carritos chocones o algo así, entonces, bueno. Y sin embargo, ahí tenemos a un compañero que está ocupando la primera plaza de la parrilla, el compañero Yut 2000. Así que nosotros vamos a encargarnos de Teagan en cualquier momento cuando logremos hacer el rebase. Eso, listo. Ven, freno al líder y los otros miembros quedan desestabilizados, no saben qué hacer. Ahí está Antonia frenando, tratando de, también. Y se escapa Antonia, ¿eh? Cuidado con Antonia, vamos. Ahora tengo que frenar a Antonia. Si hay un nuevo líder, hay que frenar al nuevo líder. A mí lo que me encanta de esta van, de esta vagon de Audi es que tiene una estabilidad y una potencia espectacular, ¿eh? Quédate ahí, Antonia. Uy, uy, uy. Y se me vuelve a escapar, ¿eh? Es que tiene buen coche, tiene buen coche. Y van ganando, van ganando con 2000 puntos, ¿ves? Uy, uy, uy. Y hoy me salte el punto de control. Señores, perdimos esta carrera. La hemos perdido. Dudo mucho que mis compañeros puedan ayudar. Y el líder va solo, que es lo que les estaba diciendo. El líder va solo, se escapó, consiguió buena ventaja. Pero ¿de qué le sirve? ¿Qué le sirve llegar a la de primero si todo el equipo va a perder la carrera? O sea, no entienden, no entienden la dinámica. Y en vez de ayudar y frenar, no lo hace. De hecho, fíjate, ya perdió la primera plaza. Ahora está de segundo lugar, lo cual también, lo que nos hace, nos perjudica todavía más. Parece que los estoy alcanzando y queda una vuelta. Ok, Tiagan está ya lejos. Vamos a ver si podemos frenar a Tiagan. Ok, vamos, 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 vamos. Última vuelta, no lo veo, señores. La verdad que no lo veo. Creo que esta sí la vamos a perder. ¡Vamos! Ah, parece que el amigo sí está ayudando, ¿eh? Parece que sí. Sí está ayudando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ok, lo logramos, señores. Lo estamos logrando. Sí, parece que lo vamos a conseguir. ¡Qué buena fortuna que al final entendieron la dinámica! ¡Ey! ¿Qué pasó con Tristan ahí? No, se saltó el punto de control, amigo. ¡No! 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 Perdimos, al final perdimos, porque el amigo, el amigo se saltó el punto de control al final. Si no se lo hubiese saltado y hubiésemos llegado los dos juntos, hubiésemos podido ganar la carrera. ¡Qué lástima! Por poco, ¿eh? No fue por mucho. 1.300, 1.150. Por 150 puntos no ganamos la carrera. Ok. Ahora vamos, entonces, a dos rondas más. Se va a definir en dos rondas más. Se alarga la experiencia. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si conseguimos la victoria en las otras dos, porque tenemos que ganar sí, porque sí, las otras dos carreras. Esa es otra cosa también. Estén pendientes de la tabla. Estén pendientes de los puntos. Porque si ya ustedes ayudaron y frenaron bastante a los dribatares y los otros compañeros de ustedes, quedan adelante, entonces ya ahí traten de desprenderse de los dribatares. Suelten y traten de adelantarse y tratar de más bien escoltar a los miembros de su equipo que ahí estén adelante, para que de ese modo, pues, ya aseguren la victoria. Pero si se quedan peleando todo el tiempo con los dribatares, en algún punto pueden fallar, ya sea que se salten el punto de control o que uno de los dribatares los logre bloquear, porque ellos también bloquean y saben cómo defenderse. Entonces, es complicado. Vamos a poner allí, estar pendiente siempre la tabla. Ok, vamos a ver qué logramos a continuación. No, creo que me salte el punto de control. No puede ser. Ok, son también tres vueltas. Buenas curvas, buena curvas, vamos. Ok. Vamos avanzando, 1850 puntos. Vamos, que tienen que aguantar dos vueltas más. Ay, creo que ahí se saltó uno. ¿No? ¿Sí? No, 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 no se lo saltó. Excelente. Vamos a ver si tenemos la buena fortuna de alcanzar a Tristan y Antonia. Que han tomado bastante ventaja, eh, mucha ventaja, diría yo. Ahí van, ahí van, ahí van. Se dan cuenta de la genialidad, cómo se conduce este vago, ¿no? Y es un coche pesado, pero se siente muy ligero. Ok, vamos a frenar a Tristan. El problema de este tipo de carrera es que tienen mucho espacio para adelantar. Bueno, ahí frené todo lo que pude, eh. En el asfalto sí perdemos un poquito de rendimiento por las gomas, ese taco. Pero. Ok, última vuelta. No me puedo poner a inventar. Tengo que tratar de dominar aquí y pasar a Tristan. Vamos. ¡Uy! ¡No, no! Otra vez. Sí se marchó. Estamos ganando por 50 puntos. Tengo que tratar de adelantar a alguno de estos. Antes de que termine la carrera. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uy! Lo salvé a lo último, eh. Creo que sí, creo que sí lo logramos. Qué lástima que me salte ese punto de control. Qué desastre. Sí, ganamos. 1,550 puntos. Ok, perfecto. Ahora tenemos que ganar la última ronda. Por poco, eh. Ah, listo. ¿Qué pasó ya? Así de fácil. Cayé en Turbo Porsche. Yo no entendí qué pasó, eh. La verdad no entendí qué pasó porque se supone que necesitábamos ir a una tercera ronda para definir. Pero bueno, nos dieron la victoria. Ok, buenísimo, gracias. Ah, creo que ya entendí qué fue lo que pasó. Es por la sumatoria de los dos campeonatos. Por eso fue que ganamos, nos dieron, nos dieron la victoria del campeonato total. Ah, bueno, no, perfecto. Genial. Qué bueno, seguimos avanzando. Ok, para conseguir mis tuneos, ¿de acuerdo? Les voy a enseñar rápidamente. Ya se los he explicado en TikTok y en otras partes, pero lo voy a volver a explicar aprovechando esta oportunidad. Se van al, oprimen pausa, ¿de acuerdo? Ya sea aquí o en el garaje, en modo libre o en el garaje. Se van a la interfaz de tunear coche. Ok, cuando están acá, que es donde uno edita los valores de tuneo de los coches, ustedes oprimen gestor de configuración. En la parte inferior de la pantalla dice gestor de configuración y el botón que tienen que oprimir. Y luego le dan a cargar configuración. Allí, a ustedes les va a dar el sistema una sugerencia de diferentes tuneos. Cada una de estas modificaciones fue creado por un miembro de la comunidad, ¿de acuerdo? Pero si quieren conseguir mis modificaciones en particular, ustedes vuelven a oprimir el mismo botón de gestor, que en este caso se llama ahora buscar. Le dan buscar y donde dice creador, ponen allí mi nombre, Romer Lorenzo. Ok, Romer Lorenzo. Así pegado con Z, ¿de acuerdo? Le dan Start, le dan Buscar, ¿ok? Y ahí aparece mi configuración, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tienen para cargarlo o incluso almacenarlo en su propia biblioteca para que lo tengan allí disponible para poder ya sea comparar y hacer configuraciones similares para desarrollar un rendimiento similar o sencillamente para que lo tengan allí almacenado para cuando lo necesiten, ¿de acuerdo? En este caso también pueden inscribir o pueden escribir, perdón, el código que aparece en pantalla, que es el que siempre les doy, el código de este coche para esta configuración de rally es 463-692-544. Cualquiera de los dos métodos funciona. ¿Dónde pongo el código? Bueno, en la misma interfaz, en vez de escribir creador, donde dice código para compartir, allí escriben el código que yo les estoy dando, que yo siempre les doy. Si no, con escribir Romer Lorenzo, ahí les aparecen mis configuraciones de acuerdo a los coches que les estoy sugiriendo o si tienen un coche ahí almacenado en el garaje que quieren aprovechar en el abierto y no saben si yo tengo algo allí guardado, pueden probar a ver si tengo algo ya compartido para que lo puedan disfrutar. Entonces regresamos a la lista de reproducción. Mira nada más los coches que tenemos hoy aquí disponibles. Tenemos el Mercedes-Benz 500, tenemos el Ascari. El Ascari es un coche muy lindo y muy rápido también con configuración Power Build. Tenemos el desafío semanal Forzatón con un TBRT 350, que se ve fenomenal. Y hablando de tienda Forzatón, vamos a ver cuáles son, qué cosas nos trae. Y fíjate tú que por solo 650 puntos tenemos el Centenario, coche que los recomiendo con ojos cerrados, sobre todo para el callejero en el abierto Horizon en clase C1. Por ahí consiguen una configuración de ese coche. Voy a comprar mi super ruleta para variar. ¿De acuerdo? Aprovechando ahí la oferta. Lo demás, bueno, tenemos ahí un claxon. Bienvenida a primavera, vamos a comprarlo. Listo. Tenemos una camiseta de Alemania, vamos a comprarlo. Yo compro estos artículos no porque se los voy a poner en mi derivatar, sino por coleccionista. Y un traje no sé qué dice, traje natural dice. Ok, listo. Perfecto. Entonces, ahora sí podemos avanzar. Para llevar un cierto orden, vamos a ir a la búsqueda del tesoro. Dice, vaya Golf 0. Tenemos que buscar el Golf GTI, vaya veremos qué año es. Y hay que irnos al club Ópalo de Fuego, donde está el club de golf, donde está el campo de golf, para hacer allí unos desastres. Y nos van a dar 100.000 créditos, que no caen nada mal. Vamos a cambiar el coche, buscamos allí el Volkswagen, el modelo, vamos a ver cuál es. Creo que es este, ¿no? Creo que es el Golf R32 del 2003. Creo que es ese. Verificamos allí, en la portada del evento. Sí, sí, es el Golf R32. De hecho, ahí está, ¿no? Dice GTI en la parrilla. Ok, señores, entonces vamos al mapa. Nos vamos a esta área, al área de la costa. ¿Ves? Donde dice aquí. Club de Ópalo de Fuego. Aquí en esta área, ¿ven los campos? Aquí están los campos de golf. Todo esto son los campos de golf. Hacemos un viaje rápido. Uy, nos tocó con tormenta, ¿eh? Ok. Vamos a ver qué hay por ahí para hacer desastre. Pues no veo nada aún, ¿eh? No sé si se referirá. Ah, sí, los carritos. Vamos a buscar otra cosa que haya por ahí. Los arbolitos, ¿será? También. Bien. ¡Listo! Cualquier cosa que vean ahí dentro del campo es lo que tienen que llevarse de sombrero y listo. Con eso se revela la ubicación exacta del cofre. Entonces, está justo acá, cerca del Hotel Castillo Santa Cecilia. Ok, vamos para allá. Vamos a ver. Cuando estén en el área cerca del cofre, se va a revelar la fotopista con la ubicación exacta. ¿De acuerdo? ¿Ven? Ahí está. Ahí aparece en la portada. Dice dónde está el cofre específicamente, que está justo en la salida del túnel. Mírenlo allí. Ahí está, a mi derecha. Ahí está el túnel. Y ahí está. Perfecto. 100.000 créditos para el bolsillo. Rápido, ¿eh? Y fácil. Ok. No necesitan modificar el coche. El coche puede ser de serie incluso, no pasa nada. Lo único que tienen que hacer es lo que les acabo de mostrar en pantalla. Ok, regresamos a la lista de reproducción. Y vamos a hacer el desafío fotográfico, porque también es algo muy rápido. Dice, haz una foto de la Volkswagen Double Cap Pickup de 1966, o mejor conocida como la Combi. Y, pero no dice en dónde, ¿no? No especifica dónde. Sino sencillamente una fotografía. En cualquier sitio. Entonces vamos a buscar por el filtro de la Volkswagen y ubicamos nuestra Combi. Ahí está. Perfecto. Oprimimos el botón de tomar fotografía. Y recuerda que no tienes que almacenar la foto. Solo tienes que tomar la foto. Vamos a ver. Uy. No es esta la camioneta. Espérase un momento. Volkswagen Type 2 Deluxe. Ah, es que esta no es. Epa, que esta no es. Esta no es. Esta no es. O sea, que ya va. Espérate. Si esto es... Si esta no es, entonces debe ser que hay una recompensa. Aquí está. Aquí está. Nos las dan de recompensa en el campeonato estacional BWP. Allí es donde recibimos esa camioneta específica. Miren qué linda es. A mí sí me pareció. A mí me llamó la atención que la vi tan distinta. Yo no recuerdo que hubiese una opción como de modificarla para dejarla así descapotable en la parte posterior. Entonces, no. Sencillamente es otra camioneta. Es la Doca 66. Ahí está. Como recompensa. Pero entonces, antes de llegar allá, vamos entonces a ir por partes y vamos a realizar en el desafío semanal Forzatón. Ok, dice, el TBR Zagaris del 2005 basado en el TBR T350. Ah, me confundí en el modelo. Es el TBR Zagaris del 2005. Pendiente. Se diseñó con las carreras de resistencia en mente. Consigue y conduce esta máquina cuyo nombre proviene del término griego Zagaris. Un hacha de batalla ligera es cita. Es cita. Bueno. Produce más de 400 caballos de potencia. Una velocidad top de 314 kilómetros por hora. Y hay que precisamente llegar a esa marca de velocidad para ganar 3 estrellas en controles de velocidad. Ok. Gasta al menos otros 49 mil créditos en mejoras y consigue que el TBR Zagaris llegue a la clase C1. Bueno, eso no va a ser problema. Vamos a comprobar qué puedes hacer cuando pongas a prueba tus mejores contra los pilotos de la escena callejera. Gana una carrera callejera de clase C1 con el TBR Zagaris del 2005. Ok. Entonces voy a hacer una configuración callejera de ese coche. Vamos a buscar por el filtro. Yo lo tengo. Tengo dos. No. Sí, tengo dos modificados. No. Están de serie. Mejor todavía de serie. Vamos a buscarlo. Todavía no vamos a configurarla. Todavía no lo vamos a modificar. De serie. Lo vamos a buscar. Y vamos a recorrer un par de metros para cumplir con el primer capítulo. Miren qué belleza de coche. ¿Cómo suena? Ok. Recorremos un par de metros y listo. Primer capítulo completado. El segundo. Hay que ganar tres estrellas en controles de velocidad. Yo me pregunto, yo me pregunto, si este coche, así como está de serie, será suficiente como para ganar esas dos estrellas sin problemas. Aquí hay un radar y para conseguir las dos estrellas necesitamos superar la marca de 160,9 kilómetros. Este radar se llama Caballo Blanco. Lo que me gusta es que está... Ah, espérense. No. No me gusta. No me gusta porque está en zona de tierra. No. Necesito uno que esté en zona este. Hay que superar la marca de 201,2 kilómetros para dos estrellas aquí. Uy, lo malo es que está en una zona... Ey, hay dos curvas aquí muy cerradas. No sé si tengamos suficiente aceleración. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar. Así, de serie como está, sin tocarlo. Lo conseguiremos. No, yo creo que sí. Cuidado con el tráfico. Sí, tranquilamente. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 228, 230 kilómetros por hora. A ver. ¿Con eso será suficiente? No, no es suficiente. Ah, porque son tres. Ok, repetimos lo mismo pero en sentido contrario. Vamos a tomar algo de impulso desde el puente. Como salen los tubos de escape por los laterales, ¿no? En la parte de atrás. Hermoso, ¿eh? Muy creativo. Vamos, 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 vamos. Y listo. Ahora sí. Vamos a ver. Y... Y... Perfecto. Segundo capítulo completado. El segundo dice hay que gastarse 50 mil créditos en mejoras. Así que nos vamos al garaje inmediatamente a hacer una modificación especial de nuestro TBR Zagaris. Hermoso, ¿eh? Ok, pendiente ahí. Vamos a ver. Bienvenido, Lorenzo. Acompáñame aquí a hacer una modificación. No sé si usar el motor de serie. Tenemos que llevarlo a S1. ¡Uh! Un Racing V6 de 3.0 litros. Me pica el ojo. Pero por ahora vamos a ver si podemos utilizar... El motor, ¿eh? De serie. Ok, vamos a colocar una transmisión de carreras. Vamos a colocar un eje de transmisión de carrera. Vamos a colocar un diferencial de rally. Frenos de carrera. Suspensión de competencia. Barras estabilizadoras adelante y atrás. Podemos colocar jaula antihuelco para darle un poquito más de rigidez al chasis. Más estabilidad. Vamos a bajarles el peso. Vamos a reducir el peso. Importante, las llantas. Vamos a colocar unas llantas... De carrera. Ensanchamos las gomas traseras y delanteras. Vamos a ensancharlas para darle todavía mayor estabilidad. Vamos a colocar unos rines pesados. Vamos a colocar unos rines pesados. Ya saben cuáles son los que uso normalmente. Que no son tan feos. Se me escaparon. ¿Dónde están? ¿No es aquí? ¿Aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí están. Repito. Los muestros. Son los de Oettinger. Es la marca. Estos Oettinger Type RE. Estos son los que utilizo siempre. Son rines pesados que ayudan a equilibrar las modificaciones. Nos dan suficiente espacio para poder... Espérense. ¿Qué dice aquí? Abandonar, instalar, continuar. Ah, en potencia. Vamos a colocar... Antilag. Miren cómo salen esas flamas. Bárbaro, ¿eh? Colocamos inyección de carreras. Si se puede. Hay espacio. Colocamos un intercooler de carreras. Si se puede. Pistones. ¿Sí? Árbol de levas. ¿Sí? Filtro. Sí. Mejora del escape. Sí. Un block. Válvula de competición. Bueno, creo que nos permitió colocar todo, ¿eh? Perfectamente. Creo que no hay más nada. Ah, no. Podemos... ¿Será que nos dará espacio para colocar las llantas de carrera? Sí. Sí nos da espacio. Vamos. No hay necesidad de ensanchar el perfil ni nada para equilibrar el tuneo. Porque de hecho hasta podemos colocar unos rines que sean más ligeros. Estos se ven groseros, ¿ah? Vamos a colocar esos. Ok, con eso el tuneo queda equilibrado. Vamos a ver. Vamos a instalar. Vamos a gastar 72.000 créditos y pasamos de 406 caballos de fuerza a 769. Reduciendo el peso total del chasis de 1.078 kilogramos a 975 y mejorando los gelaterales con la incorporación de las gomas de carrera. Así que, bueno, señor, nos gastamos allí ese dinero y vamos a hacer unos ajustes allí de los reglajes, de los valores de tuneo para que el coche sea bueno, pues se comporte bien. Vamos a aumentar un poco la presión de las llantas traseras. Vamos a colocarle un poquito más de aceleración, pero no tanta. 4.15, vamos a aumentar aquí la primera marcha, 3.60, la segunda, la tercera. Vamos a separarlas un poco, ¿ok? Recuerda que la intención es siempre hacer una curva ascendente de aceleración, ¿ok? Esa es la idea. Siempre. Una curva ascendente de aceleración. Y con eso, supuestamente, desarrollamos 360 kilómetros por hora. Pero vamos a aumentar un poco entonces la escala de velocidad aquí, a ver. Más bien. Oh, 369. Ok. Alineación, aquí se ve bien. Vamos a colocar menos 2 grados en la trasera y un grado positivo en la parte de adelante. 5.5 grados en el ángulo de la rueda delantera. Vamos a colocar aquí el truquito de las barras estabilizadoras. La delantera al extremo de suavidad y la trasera al extremo de dureza. Ese es el truquito para los coches de calle. Ok, aquí. Aquí sí vamos a hacer algo. Vamos a los muelles. La parte delantera más rígido. Para darle un poco más de estabilidad. Y aquí sí vamos a bajar el centro de gravedad. Pero no tanto. Sí, allí. Ok. Aquí en la amortiguación, aquí sí lo vamos a bajar a 5 grados. Aquí lo vamos a bajar. A ver, a 10.5. Aquí lo vamos a reducir a 3.3. Y aquí a 7.3. La aerodinámica lo dejamos como está. 48% de equilibrio de frenado y un 65% en la fuerza de frenado para que el coche no se bloquee. 75% de aceleración y un 25% de desaceleración. Por cierto, que yo no revisé la parte de aerodinámica. Me faltó esa parte. Ok. Si le colocamos el spoiler o el alerón trasero, mejora bastante la estabilidad. Le quita velocidad, aparentemente. Uy, este también. Claro que lo vamos a hacer. Pero por supuesto que lo vamos a hacer. Ok. Ahora sí está completo. Al límite de la clase. S1-900 y mejoramos los G laterales. Le quitamos un poquito de velocidad. Pero no pasa nada. No nos preocupa. Y vamos a colocarle un poco de asistencia aerodinámica en la trompa y también en el alerón trasero. Ok. De todas maneras, yo voy a almacenar esta configuración para que tú lo puedas usar. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle un poco de carga. Un poco bastante allí. Un 4, 2, 215. 75% allí. Perfecto. Ok. Vamos a sacarlo del garaje y ya con eso se supone que hemos completado el tercer capítulo. ¿No? Listo. Había que recorrer un par de metros. Obviamente prender el motor. Y listo. Ahora, el último capítulo es que hay que ganar una carrera callejera en clase S1. De acuerdo. Vamos a probarlo aquí rápido. Ok. Estamos hablando de que es un coche de tracción trasera. Por lo cual, la escala de aceleración se puede sentir un poco abrupta en principio. Vamos a ver cómo se porta aquí. Vamos, 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 vamos. No, va como una seda, ¿eh? Miren cómo gira. Muy fácil. No, 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 no. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Hermoso coche, ¿eh? Ok. Entonces, nos vamos al mapa. ¿De acuerdo? Y buscamos las carreras que tienen este logo, que son morados con la rayita en el medio, la rayita blanca. Búsquense una carrera cualquiera, la que a ustedes más les guste. Yo les recomiendo, la que a mí me gusta muchísimo es la de persecución por carretera. Esta es la que a mí me gusta. Fíjense que está cerca de Teotihuacán. Aquí está. ¿Por qué me gusta esta carrera? Porque después que superamos este sector, que tiene varias curvas, entramos a la autopista federal y tenemos que recorrer toda la autopista federal hasta este punto, que es donde termina la carrera. Entonces, aquí podemos desarrollar toda la velocidad que nos permite el coche y liberar todo ese caballaje. Entonces, vamos a hacerlo. Recuerden que tienen que ganar la carrera. Si no, no se las va a contar. Persecución por carretera. Ahora, seleccionamos nuestro hermoso TBR Sagari, Ultra Modificado. Fíjense que está usando el motor de serie, ¿eh? No le pusimos el Racing 3.0 litros. Está usando el motor de serie. Y por cierto que desconozco qué tipo de motor traerá. Verificamos los valores de dificultad. Si tienes inconvenientes, si te cuesta trabajo poder superar a los drivatares, prueba disminuir la dificultad de los drivatares a muy hábil o profesional. Esas son las... para que puedas facilitarte las cosas. Yo lo voy a hacer en modo invencible, como siempre. Iniciamos la carrera. Y entonces, bueno, ya vamos a ver cómo se porta. Hay que tenerle paciencia en el inicio, ¿no? ¿Ven? Recuerden que al ser un coche de tracción trasera le cuesta traccionar. Hay que ser paciente, esperar a que tome impulso y a partir de allí sí poner todos los sentidos. Otra cosa, recuerden que en estas carreras hay tráfico, ¿eh? Hay coches del tráfico que tienen que sortear. Tienen que tener mucha precaución allí, ¿eh? Sobre todo en las curvas. Uy, vamos. ¡Pum! Se lo llevó de sombrero, ¿eh? Oye, y los dos... el líder se escapó. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, quinto! ¡Uy! ¡Cuarto! Ahí está el coche rampa de Rápido Furioso. ¡Eh, eh, 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 no te portes mal. Uy, señores, lo que me preocupa es que el líder se me escapó feo, ¿eh? Tiene demasiada ventaja. No, ya está en la autopista. Yo creo que vamos a necesitar reiniciar la carrera o buscar otra. No pinta bien, ¿eh? ¡Uy! Pero es que nos están alcanzando, ¿eh? En velocidad punta. Ok, señores, vamos a reiniciar. Esto, esto no salió como yo esperaba. Casi, casi lo logramos. Otro, otro intento. Sí se puede, vamos. Cada vez estamos más cerca, ¿ves? Por eso, hay que ser... Hay que tener perseverancia. Y con la práctica también vas entendiendo más el comportamiento del coche. Te vas acostumbrando y te ayuda eso también a... ¡Uy! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! Utilizamos el rebufo. Recuerden, hay que utilizar el rebufo. ¡Eso es! ¡Vamos avanzando! ¡Pum! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aguantamos! 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 Ok, aquí el problema de la autopista es que ellos nos ganan en velocidad. Así que tenemos que bloquear ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Va el coche de rampa a mi derecha, eh! ¡Allá va! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y celebración! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Uf! ¡Dos minutos 22, 493 milésimas! ¡Me pregunto si tú podrás hacerlo mejor con esta configuración! ¡Llegamos al final! Estuvo difícil, desafiante, me encantó. Muy buen coche. De repente se le puede probar con otro motor, pero la verdad es que sí está, está genial. No tiene el desarrollo de velocidad punta que esperamos, pero la verdad es que el desempeño es fantástico. Se conduce bastante bien. Hay que tener algo de cuidado con la tracción en las curvas cerradas. Ok, y listo señores, ya conseguimos completar el desafío semanal Forzatón. Y tenemos los puntos para descargar o reclamar el Mercedes-Benz 500, pero ya saben cómo soy yo. Primero supero todo y luego ahí sí, antes de viajar a las expansiones, ahí reclamo nuestros premios. Dice, hipercoches europeos en clase de C1-900 es lo que necesitamos para el primer desafío de eventos de laboratorio. Pero antes de continuar, voy a guardar esta configuración para ustedes. Ok, entonces con mi nombre de creador, buscamos el tuneo. Ahí está, disponible para ustedes. Y el código en pantalla, 169-487-867. Con esa configuración ya tienen el coche listo para salir adelante. Pero recuerden, no pueden cargar esta configuración en el coche, sino después de haber superado el, creo que el tercer capítulo. Ok, sigan el orden. Utilicen el coche de serie para superar el primero y segundo episodio del desafío. Creo que a partir del tercero sí puedes modificarlo. Pendientes entonces allí con ese tipo. Ok, entonces vamos a continuar. Nos vamos al primer evento de laboratorio y nos envía la isla de creadores. Ok. Vamos a ver con qué nos conseguimos hoy. Qué tipo de configuración de circuito bueno. Bueno, tenemos aquí de sobra, ¿eh? Hablando del centenario, yo les recomiendo si, por un tema de costo, les recomiendo el aventador LP704 del 2012 para este y cualquier desafío en esta categoría o donde esté disponible. Ok, porque es un coche muy sólido, tiene muy buena potencia. La configuración está almacenada en la biblioteca de la comunidad, ¿ok? Miren nada más que de serie, este mismo coche de serie viene con 690 pármitos por metro y 700 caballos de potencia y pesa 1731 kilogramos. Con mi configuración es más ligero, con el body kit del ensanchamiento de carrocería, utilizando la aerodinámica de serie, ahora tiene 1033 caballos de potencia y 1019 pármitos por metro, pesando 1641 kilogramos. Bueno, ahí lo tienes esa configuración. Yo voy a usar el centenario, el LP770-4 del 2016, para que puedan verlo brillar. Y como está en la tienda Forzatón, si tienes los puntos, por favor, no lo pienses dos veces, es un coche estupendo. Fácil de conducir, poderoso, esta configuración también está allí, creo. Ok, tenemos que ganarle a los derivatares, no solamente tenemos que aprendernos el recorrido, sino que tenemos que ganar la carrera. Uy, esto es como de Star Wars, es un circuito de tres vueltas. Sí, esto lo hizo un fanático de Star Wars, definitivamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, hasta ahora ha sido relativamente sencillo. Manténganse alejados de los muros, porque no sabemos si te puedes quedar atascado ahí. Y vigilen el minimapa para más o menos anticipar lo que viene. Ahí, fíjense, veo en el mapa que viene una curva a la izquierda y luego una mini recta con una curva rápida a la derecha. Que es una nave espacial. Llegaron los ovnis a Forza Horizon, mire, ahí está, llegaron. Por fin llegaron las civilizaciones de otros mundos. Ok. Segunda vuelta. Ok, señores, estamos llegando al cierre, al final. Y nos vamos a llevar la victoria. Y los extraterrestres son testigos de nuestro impresionante dominio. Que por cierto, que Centenario se apega muy bien por el diseño al circuito, ¿eh? Ahora nos van a abducir los extraterrestres para tratar de extraer la tecnología del Centenario y replicarla en sus países, en sus mundos, perdón. Ok, señores, mejor tiempo de vuelta, 50 segundos, 763 milésimas. Va volando. Ok, seguimos. Vamos a ver cuál es nuestra recompensa. Nos dieron la Defender. A ver, ¿por qué no me dan una super ruleta? No es mejor. Esa Defender es bonita. La hemos usado incluso, pero la verdad, meh. Hubiese querido algo distinto, ¿eh? Ok, entonces regresamos a la vista de reproducción. Nos vamos al segundo evento de laboratorio. Y es en México. Llejamos de vuelta a México. De hecho, pueden usar hasta un coche de serie. En clase C1, el Bugatti, el Super, el Veyron. El Super Sport, lo pueden usar. O sea, hay muchas opciones y lo pueden usar de serie si quieren, que no van a tener problema. De todas maneras, ya saben, esta configuración está almacenada allí, creo. Déjame verificar. Ok, ya estoy compartiendo la configuración del Centenario. Perfecto. Ahí está. Disponible. 404 kilómetros por hora la ficha técnica. 997 caballos de fuerza y 705 parnitón por metro. Los números no reflejan la capacidad de este coche, que por cierto, es meta en las carreras del abierto callejeros. Pendientes con ese dato. Ok, vamos a ver. Necesitamos un juguete de circuito en clase C2 para el próximo desafío, para el próximo circuito de la comunidad. Vamos a ver. Y aquí también vamos a tener muchísimas opciones. Hermosos coches. Hermosos son. El Valkyrie me pica el ojo. Me pica mucho el ojo. Me parece que es un coche estupendo. Pero como ya lo hemos usado, vamos a buscar otra opción. ¿De acuerdo? Uf. El F40 competiciones. O sea, es grandioso. Es una cosa de locos. Miren nada más. El motor Sport. El Porsche. El 935. ¡Wow! Uy, la verdad es que está complicado, ¿eh? Este también. Lo que pasa es que este no sé si lo consiguen en la feria del automóvil. El Maserati. El MC12 versión Corsa 2008. Es estupendo. Yo le hice una configuración tracción integral, pero no sé si lo consiguen en la feria del automóvil. Si lo consiguen, la configuración está ahí almacenada. Ahora, quiero ubicar algo que ustedes puedan usar que sea asequible. Podemos usar el Divo. Todo el mundo tiene el Divo en su garaje. ¿Ok? Ok, el Divo. Yo les recomiendo el Divo 2019 porque es tracción integral, es muy fácil de conducir, tiene muy buena potencia y la configuración está ahí en la biblioteca. Así que todo el mundo tiene el Divo, todo el mundo lo puede usar. También está el Intensa Emocione. El Apolo, también tengo una configuración allí almacenada. Pero entonces a mí me pica el ojo. El 599. 1,217 parmíton por metro. 1,352 caballos de potencia. Tiene ese animal. Pero voy a usar este. Voy a usar la Ferrari FXXK Evo del 2018. Bellísimo, ¿eh? Y lo pueden usar de serie si quieren. Por cierto que este coche en el Forza, en el Motorsport. Uf, me encanta. Me fascina el coche, ¿eh? Si es bueno aquí, imagínenselo en circuito cerrado a nivel profesional. Ok, es una carrera, gracias a Dios, en asfalto. Y no hay derivatares. Es solo hacer el recorrido, ¿eh? Sigan el GPS en el mapa. Y traten de anticipar el recorrido, ¿eh? No se vayan a extraviar. Uy, miren, óvalo, óvalo. Uy, buenísimo. Divertido, ¿eh? Y es una sola vuelta. Bien. Muy bien por los desarrolladores. No necesito dos vueltas, la verdad. Una sola es suficiente. Cuando son circuitos así, es suficiente una. Uy, uy, uy. Ajá. Sigan las indicaciones. Sigan el minimapa. El GPS. Vamos, 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 vamos. Velocidad, velocidad. Está bonito, está bonito. El que diseñó el circuito tiene creatividad. Pero, uy. Casi me paso, ¿eh? Pero sin duda es fanático de Nisport Speed. Le gustó mucho el Nisport Speed on the round. Uy, 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 vamos. Bien. Me gusta, me gusta. Está bonito. Lo único que las curvas están un poquito bastante cerradas, pero... Utilizó lo que tenía al alcance. Uy. No vayan a caer en la trampa, ¿eh? De ir a explorar otros sitios, porque si no se van a extraviar. Sigan las flechas de neón. ¡Uy, qué bonito! Buena iluminación. ¡Ey, qué bien! Artístico, muy artístico. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuidado con el punto. Otro óvalo, otro óvalo. ¡Uy! No, 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 espérense. Yo necesito impulso. No. Necesito impulso. Eso sí no... Eso es. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Estuvo bueno. Casi lo logro. Lo que pasa es que hay un corte feo. Hay un corte en el óvalo que no quedó bien diseñado. Pero estuvo divertido. ¡Vamos! Así que hay un salto, seguro. Un salto y con una curva cerrada a la derecha. ¡Por favor! ¡Vamos! O sea, y me pregunto, ¿cuándo se acabará? Yo espero que me den una super ruleta, por lo menos, para recompensarme todo este tiempo invertido acá, ¿eh? Si me dan un carro malo, un coche chimbo... No, 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 no. Cuidado, ¿eh? Por fin veo la meta. Por fin veo la meta. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco minutos? No, parece que hubiese estado, no sé, manejando por 30 minutos, ¿vale? Esto es impresionante. Y dale, y acelere, y acelere. Y uno dice, ajá, ¿y qué pasó aquí? Ok, no. Un BMW del 2005. No, 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 no. Injustificado. Necesitaba una super ruleta, por Dios. No, 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 no. Están mal. Bueno, ok, seguimos adelante. Ahora, necesitamos un Volkswagen. Ah, no, espérense. Sí, exacto. Necesitamos un Mini Cooper en clase B700 para superar los dos desafíos publicitarios. La señal de peligro a la mesa y la señal de peligro a la cruz. Bueno, está relativamente sencillo porque creo que yo tengo ahí el Countryman. ¿Dónde está Mini, Mini, Mini? ¿Ok? Sí, tengo el Countryman, tengo este, el GP del 2012 y por ahí estaba el otro. Este, el Alford Racing Countryman. Este sí es. Miren qué belleza. Lo pueden usar de serie si quieren. Pero esta configuración lo consiguen también allí. Vamos a verificar esa información. Ah, está en clase A. No, no, no. Utilícenlo en clase B. ¿De acuerdo? Creo que clase B es que viene de serie. Y lo pueden usar de serie. No tienen que modificarlo. Vamos a ver con la ubicación del primero. Dice... Ok, aquí. Está aquí. Señal de peligro. Bueno, el objetivo hay que superar los 140 metros de distancia en el salto. ¿Ok? Tomamos impulso desde acá. Desde lo más lejos posible. No tienen que seguir el sendero. Traten de... ¡Uy! El tráfico, el tráfico. Y el coche se metió allí tontamente, ¿ah? Has llegado a tu destino. 147 metros. ¿Ve? Fácil. Desafío completado. Ahora nos vamos a la señal de la cruz. Aquí. Y también es un salto. Hay que superar la marca de 170 metros. ¿Ok? Este sí va a estar un poquito más complicado. Vamos a ver si lo conseguimos. 170 metros. No lo sé. No lo sé. En 100 metros, gira a la izquierda. Ok, allá está. A toda marcha, a toda marcha. Vamos. Has llegado a tu destino. Uy, sí. 188 metros. Pero, ¿cómo podía dudar de él? ¿Cómo podía hacerlo? Ajá. Entonces, fíjense. Como vi que no está almacenada la configuración, la voy a guardar. La voy a guardar para ustedes. Voy a borrar. No sé si borrarla o sobreescribir. La voy a sobreescribir. Aunque está en otra clase, no importa. Perdemos esa configuración para no usar más espacios, que tengo ya muy pocos para usar para almacenamiento de tuneos. Ok, señores. Entonces, aquí. Ahí está. Configuración en pantalla del mini Countryman. 7, 83, 494, 747. Código de tuneo. Clase B700 está al límite para poder superar allí esos eventos publicitarios. Ok. Entonces, fácil. Continuamos. Ahora, si nos vamos al primer campeonato de México, necesitamos un Volkswagen en clase B700. Vamos a ver qué tenemos allí. Creo que van a ser carreras de rally. Ajá. Son dos circuitos y una carrera de velocidad de rally. Entonces, sin duda, ¿eh? Sin duda. Aquí está. Ahora, el Golf GTI del 83 es la opción idónea para este campeonato. Es económico. Lo consigues en la feria del automóvil. Se conduce fenomenal. No tiene tanto desarrollo de velocidad punta, pero tiene una aceleración y una ligereza que te va a ayudar mucho a poder superar a los drivatares sin problemas. Ahora, parece que es una carrera mixta de rally. Vamos a ver. Vamos. Ven. A él le cuesta conseguir velocidad. A él le cuesta. Pero, cuando toma impulso, no hay quien le gane. Sobre todo aquí en la curva, ¿eh? Tienen tres vueltas. Así que tómenselo con calma. Tómense un cafecito, una soda, una agüita mineral. Permiso. Gracias. Disculpe, señor. ¿Está acá parando usted la vía? No se vayan a saltar el punto de control, por favor. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Ok, 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 ok. Se ve bien, se ve bien. Vamos, vamos, vamos. En asfalto sí pierde un poquito de velocidad porque está usando las llantas de rally, de taco y, bueno. Entonces, no responden igual que los sectores de tierra o de barro, ¿no? Que es donde consigue la mayor atracción. Pero, bueno, como ya les dije, como son circuitos mixtos, aquí es donde tenemos que aprovecharlo. Uy, con qué facilidad, ¿eh? Uy, 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 cuidado, ¿eh? Bien, 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 ¿cómo está? Nos vemos en la próxima. Vamos, 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 vamos. ¡Qué transferencia, eh! Hermoso, hermoso coche. Un legendario, un clásico. Ok, última carrera del campeonato y es un circuito de velocidad. Así que ponemos ahí en marcha toda la potencia. A partir de aquí viene un corte a la izquierda y empieza el camino de tierra. Y a partir de este punto en adelante a brillar. Lo único que tienen que tener precaución, como siempre, con los puntos de control, no se los vayan a saltar. Y le pueden sacar muchísimo provecho a ese pequeño motor, ¿eh? Mírenlo, 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 mírenlo cómo va. Cuidado con el corte aquí a la derecha. ¡Qué bárbaro, eh! Ok, recuerden que siempre se pierde un poco de velocidad en el asfalto. Miren cómo nos está alcanzando allí. Uy, 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 cuidado aquí con el corte. ¡Uy, se me apagó el motor ahí, casi! Eso. Bien. Cuando las llantas tocan el camino de tierra de barro, ya ahí... Ya no tienen nada que hacer los rivales, ¿eh? A mí me gusta pasarle por encima los banderines para aprovechar todo el espacio que puedo, ¿eh? También es porque tengo conducta temeraria. Entonces me gusta arriesgarme bastante, la verdad. ¡Vamos! Y salto. ¡Buenas! ¡Buenas! Pasamos por el río seco. Ese río, ahorita porque estamos en estación de calor, pero si ingresan en... En primavera, creo, está pasando el riachuelo. Está lleno. ¡Uh! Con qué tranquilidad, ¿eh? Voy paseando por el campo, literal. 92%, 93% el recorrido. Vamos, 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 vamos. No se ven en el mapa los rivales. Allá vienen pegaditos, allá lo ven. Y celebración. Bien, buenísimo, vamos. Tres minutos en este último recorrido. Se pasó bastante rápido el campeonato con este coche. La razón por la cual no les estoy recomendando otras alternativas es porque con este coche... O sea, no tiene rival en esta clase. Ok, ¿cuál es nuestra recompensa? Nuestra combi... Ajá, pick up del 66. Ahora sí, vamos a poder hacer el desafío fotográfico. Ya sé, antes ya les voy a dar la configuración de este hermoso Golf. Recuerden que este es el... Este es el GTI del 83. ¿De acuerdo? Es casi, casi tan viejito como yo. Yo nací en el 84. Ajá, espérense un momento. Volvemos otra vez. El 23, el 23, el 11. ¿Cuál tenemos allí? Es el del 11-23. Ahí está. Configuración en pantalla. En pantalla, 143, 253, 907. Tuneo, clase B700 de rally, suspensión adaptable, suficiente potencia como para meterte allí en el podio sin complicaciones. Entonces, buscamos ahora nuestro premio. Buscamos por el filtro de fabricante. Buscamos nuestra combi, pick up. Como el desafío fotográfico no especifica un lugar, a pesar de que en la portada, por un tema estético, aparece la playa, lo cual tiene muchísimo sentido. Puedes dirigirte a la playa o en el sitio donde estés ubicado. Miren qué lindo. Muy bonita la camioneta. Me encanta. A mí los clásicos me fascinan. Y recuerden, solo tienen que tomar la foto. Ahora sí. Listo. Desafío fotográfico completado. Y no tienen que almacenar la foto. Se salen. Y listo. ¿Ven? Ya estamos casi cerca de concluir los desafíos de México. Tenemos una gira de Horizon, campeonatos cooperativos. Lo mismo de rojos contra azules. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Pero esto sí es al azar. Puede salir cualquier clase, cualquier categoría. Y obviamente tienen que entrar y participar y ya consiguen los ocho puntos estacionales. Y háganlo porque son ocho puntos estacionales. Es decir, miren que por cumplir o completar el campeonato estacional que vamos a realizar ahora, nos van a dar un Ciroco, por cierto, del 2011. Nos dan apenas cinco puntos. Y por completar la gira, nos van a dar ocho. Así que no lo pueden dejar de lado. Juguetes de circuito extremos para este campeonato. Ajá. Se pone interesante. Yo creo que con esta podemos participar. ¿Por qué no? Ok, ok, ok. Ve y aparece el Maserati en la portada, en lo que les había dicho. Ok. Dos carreras de velocidad y un circuito. Dos carreras de velocidad y un circuito. Ok. Yo les recomiendo nuevamente el Bugatti Divo si lo tienen en el garaje con la configuración que está almacenada en la biblioteca con mi nombre. Se los recomiendo con ojos cerrados. Pero yo voy a utilizar tres coches al azar, pues precisamente para que probemos algo diferente. Voy a usar el FFXXK del 2014, que no está modificado, como lo pueden apreciar allí. Lo voy a usar de serie. Luego voy a usar la Ferrari FFXXK del 2005, que también esa configuración la estoy compartiendo con ustedes en la biblioteca. Y por último, estaría interesante utilizar el Corsa, ok. El Maserati Corsa del 2008 para concluir. De acuerdo, entonces, iniciamos con el que dijimos, el de serie, el FFXXK del 2014. De serie, ¿cómo está? Sin tocarlo. Me preocupa un poco lo que son los frenos, pero bueno, no pasa nada, tenemos que adaptarnos. Espero que tenga suficiente desarrollo de velocidad para meternos en el podio. ¡Vamos! Suena maravillosamente bien, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí le costó traccionar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! Se conduce espectacular. Rápido, es preciso. Lo que sí es que me está preocupando un poco la velocidad punta, ¿eh? ¡Uy! Perdón, perdón. ¡Ah! ¡Vamos! Sí se puede, vamos. Hay chance, hay chance, vamos. Uy, ahí está el Valkiria, ¿eh? El Apolo. Otro Ferrari. Y ese es el Lambo, ¿no? ¡Uy! El Esses. No, el Es... ¿Cómo es? Esencia. El Esense. Es así como se llama, ¿no? ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Vamos! ¡Vamos! Y se quedaron atrás. ¡Vamos! Cualquier coche que te saque Una sonrisa vale la pena Uy, miren que belleza Vamos 330 Y 333 kilómetros por hora Crucé la meta Ey Rápido, certero, vamos Muy buen coche, de serie, ¿no? Ok, sin tocarlo Y en dificultad invencible Ah, bueno, no, los campeonatos no están en dificultad invencible No, creo que están en muy hábil Sí, sí, sí Creo que están en muy hábil Ok, por cierto Miren, miren como se asoma el motor Uy, miren que belleza Mírenlo, mírenlo, mírenlo Motor aspirado, ¿eh? Uff Qué grosería, qué grosero el coche, ¿eh? ¿Cómo será en la vida real conducir uno de estos? Debe ser una locura Vámonos al circuito cerrado Y cerramos Hacemos la carrera de velocidad de último Ok, les dije que iba a usar La Ferrari, ¿no? El ¿Dónde estás? Aquí Aquí El FXX del 2005 Ese sí está modificado Y lo transformé a tracción integral Lo que lo hace aún muchísimo más preciso en las curvas Tiene muchísima aceleración instantánea Es muy rápido Es estupendo Me ha dado muchísimas victorias en el abierto Horizon Muchas Vamos a ver la dificultad de los drivatares Sí, es muy hábil, ¿eh? Está más sencillo Vamos Y no lo podemos cambiar Los campeonatos de México no se pueden cambiar la dificultad Permiso Aquí son tres vueltas Vamos Oh, 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 oh No Mala mía, mala mía No anticipé bien esa curva, ¿eh? Listo Primera vuelta completa Y... Con celebración ¡Eso! ¡Qué belleza cocha! Me encanta No, 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 no 2.19 Todo el circuito Tres vueltas ¡Qué locura! 44.0.27 Casi lo bajo a 43 segundos por tiempo de vuelta ¿Ok? Ahora sí Nos vamos a la última carrera de este campeonato Les voy a verificar la configuración Si es que está allí publicada La teoría dice que sí Sí, ahí está Compartida con ustedes La configuración de este Ferrari FXX del 2005 Recuerden el modelo Recuerden el modelo Y por último Vamos a usar entonces el... El Maserati También configuración integral Vamos a buscar nuestro Maserati ¿Dónde estás? Aquí Perfecto Se ve Grosero el Maserati ¿Ah? No, no, no Es que es Va a volverse loco Vamos Vamos Eso es Ahí está el Divo Hasta luego Arriba de Archie Nos vemos en la meta Eso es Mira, mira, mira 380 kilómetros por hora Eso es Volar Míralo, míralo Cómo va Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido vamos cuidado 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 no se emocionen tanto se vayan a saltar a un punto de control y lo arruinen todo no celebración vamos qué belleza de coche por dios 2.19 tiempo total de la carrera vamos como suenan estos bólidos ok nos llevamos el campeonato con 60 puntos invictos y nuestra recompensa es un siroco del 2011 bueno están un poquito en esta temporada esta estación está un poquito no sé en mi país le decimos están codo o sea que no están muy generosos entonces gira de horizon ahora sí nos vamos a la gira de horizon vamos a ver qué nos toca nos toca super salón el evento comienza en 78 segundos super berlinas en clase a 800 cambiamos el coche buscamos por filtro super berlina super deportivos berlinas berlinas super deportivos utilitarios dónde estás no aparece super berlinas super berlinas aquí está super berlinas ah ok tenemos el alfa romeo cuadrifoglio del 2018 pero es en clase a en clase a ok está difícil y bueno pudiésemos usar el litrón quedan 38 segundos 38 38 vamos a ver vamos que queda muy poco tiempo es o para la limosina pica al ojo la limosina tenemos el lexus porque es sobre asfalto pero como éste tiene también llantas de rally perfil bajo se puede adaptar con facilidad a cualquier superficie ok listo buscando la sesión recorrido de horizon vamos a ver pero esto es un super berlina no o sí ah sí sí lo es no bueno no seleccionemos nuestro nuestro super berlina también tenemos el uy es que coches hay ah es que coches hay yo no he usado mucho el link y me gusta bastante este coche pero este tiene no pero es que el lexus el lexus es inconfundible ok recuerden que la dinámica de la gira de horizon es exactamente igual que la de rojo contra azules hay que frenar a los drivatares para beneficiar a los miembros de tu equipo y de esa manera poder tener la máxima puntuación del campeonato y aquí sí creo que tenemos que hacer las tres carreras obligatoriamente aquí sí creo que no nos no podemos hacer sólo una o dos tenemos que hacer las tres seguidas así que tenemos que ganar con la mayoría de puntos circuito cerrados circuito cerrado tres vueltas en asfalto ok si tienen la buena fortuna que les sale de la misma categoría que a mí ya saben que tienen el lexus disponible búsquenlo en su garaje si lo tienen para cargar mi configuración de tu nuevo epa 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 ya empezaron con el el desorden porque no entienden no entienden de cómo trata de qué funciona vamos el campeón dice que es el drivatar jajaja está bueno el nombre permiso 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 y allí también que se quiere aquí escabullir y así le damos suficiente espacio a los compañeros para que se escapen si es que quieren escaparse y bueno ahí está otro que se quedó totalmente rezagado red wine clean se llama se quedó atrás y no lo está ni siquiera intentando bueno perfecto entonces vamos a escoltar aquí a nuestro compañero a kenny que es el que está más rezagado y como pueden ver que ni se lo está pasando bomba haciendo derrapes intentando controlar el coche y la verdad es que es un verdadero desastre pero él se lo está disfrutando mientras yo lo voy escoltando pendiente de los de los rojos y bueno podemos celebrar la victoria de nuestro equipo sí señor con facilidad ven no importa si no tienes que ganar la carrera no tienes que esforzarte para llegar entre los primeros tienes que ayudar a los miembros de tu equipo 3050 puntos y 600 para los rojos ganamos la primera nos vamos a la segunda ronda con ganar la segunda ronda ya aseguramos el campeonato ya la tercera es bono si ganamos la tercera carrera que sería lo ideal también ganar las tres es lo ideal ok seguimos seguimos ok segunda carrera otro circuito en la catedral perfecto ya saben cuál es la estrategia este si es un poco más complejo porque muchos obstáculos y es más cerrada la vida pero tenemos que poner todo nuestro empeño para superar aquí a los rojos a los derivatares ok 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 no pueden no puede ok 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 se pelean entre ellos eh fíjense que ni siquiera me preocupa llegar eh ni me preocupa no lo importante es que todos los rojos se quedaron atrás y ganamos la carrera con la mayoría de puntos ok se buggeo 0 puntos para los derivatares y 3650 para nosotros estuve acompañando a red wine clean que creo que le prestó el joystick a su hijo a su esposa a algún familiar porque la verdad que estaba como aprendiendo a conducir aprendiendo a controlar el coche pero bueno ajá tenemos que ir a la tercera y última ronda ven aquí si se cumple tenemos que hacer las tres carreras y recuerden que siempre tenemos que hacer este minijuego tenemos que dirigirnos a la ubicación cuando sea seguro de la carrera de la carrera ok no se preocupen tanto esto es esto es un minijuego eso no tiene nada 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 que interese realmente para lo que es el campeonato en la rotonda es solo llegar allá llegar de un punto a un punto b mientras se carga el otro mapa eso es todo en 200 metros da un giro cerrado a la izquierda y pueden hacerlo por donde quieran venga esa es la parte divertida pueden hacer un recorrido campo travies ok 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 vamos 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 has llegado a tu destino la verdad que se extiende un poco la experiencia en este tipo de eventos deberían ser las mismas reglas que de la prueba no es cierto que al ganar las dos primeras ya listo pero no los desarrolladores quieren también que pasemos mucho tiempo dentro del juego obviamente esa es la idea principal vamos 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 eso bien si as e sí es vamos Ahí está Kenny haciendo lo mismo que yo Trenando a los dribatares Por fin otro compañero que lo entiende Qué bueno Qué satisfactorio ver cuando alguien Entiende la dinámica de este juego Qué bien Qué bueno Kenny, me alegra mucho por ti Y por todos Mire, él está haciendo el trabajo Qué bien, los está frenando a todos Y así te diviertes también, te entretienes Te entretienes mucho allí en el desafío Porque tienes que... No es tan fácil tampoco Tienes que estar vigilando la cámara trasera, el retrovisor Ay, qué bueno Kenny Qué bien, mira cómo los para todos en seco Yo estoy aquí de reserva Por si se le escapa uno O por ejemplo aquí este que se le escapó Siete, seis, cinco, cuatro Perfecto señores, hemos completado el desafío de la gira de Horizon Cero puntos para los rojos Tres mil seiscientos cincuenta puntos para nosotros los azules Conseguimos la victoria sin problemas Gracias al trabajo de Kenny Seguir en la caravana Puedes aprovechar y conocer gente nueva Y seleccionando la opción de seguir adelante con estos corredores Y pueden incluso comunicarse y ir a las carreras al abierto Ya completado eso Creo que ahora sí podemos irnos a la expansión de Aventura Rally Sí, vamos a verificar esa información Sí Ok, el Eliminator Sí es la verdad que no me gusta ese tipo de carreras No las disfruto Tal vez si lo hiciera con amigos De repente cambiaría la experiencia Vamos a ver si en algún punto próximo Puedo hacer algún tipo de Eliminator con seguidores Lo cierto es que ya nos vamos a ir entonces a la primera expansión La de Aventura Rally Ok, pero antes de irnos de México Vamos a reclamar nuestros dos coches de temporada Y nos los llevamos al garaje con felicidad Y seguimos adelante Recuerda que la configuración del Lexus 2015 RCF Está ahí también en la biblioteca de la comunidad Ok, nos vamos entonces a completar el radar De Aventura Rally Vámonos, vámonos sin perder el tiempo Y luego nos vamos entonces al Parque Hot Wheels Recuerden que aquí tenemos un desafío generalmente de radares De zona de velocidad Y luego viene un campeonato Y en el Parque Hot Wheels lo mismo Un radar y un campeonato Entonces regresamos a la lista de reproducción Y verificamos la ubicación exacta del radar Ok, está en zona de tierra Ok, cerca de la... aquí de este punto De esta mina, creo que es una mina, cantera No sé cómo llamarlo Necesitamos un coche de Rally Retro Europeo En clase B700 Obligatoriamente, esa es la restricción de coche Y tenemos que superar la velocidad de 152.9 kilómetros ¿Qué coche hay aquí? Un Aston Martin de B11, no Repito, Rally Retro Europeo Clase B700 Vamos a hacer un viaje rápido por acá Para ir ya a irnos acercando Ok, vámonos al garaje Utilizamos el filtro Y vamos a ver si hay una opción que diga Rally Retro Rally Monster, clásicos raros Aquí está, coche de Rally Retro Si está en el filtro Ah, bueno Tenemos el Audi Quadro Sport de 1983 Recuerde que tiene que ser en B700 Ok, y tenemos también el Lancia Integrale Evo Que el HF, que también es estupendo De hecho es el que les recomiendo Les recomiendo con los ojos cerrados este Lancia Y lo consigues en la feria del automóvil Miren que belleza Tenemos aquí el Turbo del 84 El Peugeot Wow Que belleza Ok, pero nosotros vamos a usar el Audi Quadro Tracción total Fácil de conducir Vámonos Miren como va Miren como va Ok, nos mantenemos en el sendero Uy, lo único es que estamos en subida No No fue suficiente No, no, no Por 7 kilómetros no fue suficiente Vamos a subir aquí a este A esta montaña Aprovechemos ahí ese impulso A ver Si, creo que lo logramos Si Listo A veces hay que Hay que ser creativos señores Ok, completado Y ruleta especial Con facilidad Vámonos Al código Vamos a ver Está almacenado Ahí está Código en pantalla del Audi Quadro En B700 Para ese radar 188 158 154 Vieron lo que hice Utilicé el descenso De la montaña Que estaba próximo Al radar Para conseguir un impulso adicional Lo único malo Es que esos saltos Allí si nos complican un poco Pero Lo conseguimos Que eso es lo importante Ok, entonces regresamos A la lista de campaña Y ahora nos vamos Al campeonato De aventura rally Necesitamos un Super GT Europeo En clase S1 900 Yo vivo en libertad Los Es un campeonato En asfalto Es un campeonato De asfalto Vamos a ver Que tenemos configurado Por ahí Son tres carreras De velocidad Todos son recorridos Largos Uy, aquí hay Para escoger De sobra Aquí tenemos El Aston Martin Super Leguera Lo vamos a usar En uno de los recorridos Vamos a usar Tres coches Ok Vamos a usar El Ferrari F12 TDF Lo vamos a usar También Primero El Aston Martin Ok Primero S Y por último Me pica el ojo El Mercedes El Mercedes AMG del 2015 Puede ser O el del 2017 O el McLaren El McLaren 2020 ¿Por qué no? La complejidad aerodinámica Y sigue teniendo estilo O sea Es un coche Aerodinámico Con estilo Que no es tan radical Sigue manteniendo Esa línea Clásica De Aston Martin Vamos Tracción trasera Hay que tener paciencia Recuerden Ey, ey, ey Ey, no Ey, eso estuvo mal Eso estuvo muy mal Me empujaron Fuera del asfalto No Ok Ya tracción Uy, uy, uy Casi me salto El punto de control No está tan fácil De controlar Como pensé Uy Pero que también Con esos empujones Que me dan Vamos Vamos Uy 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 Lo que pasa es que es un circuito muy complicado Tiene curvas muy cerradas Uy, perdón, gracias Cuidado con el punto de control, por favor Uy, nos va a ganar Nos ganó, nos ganó Bueno, no pasa nada, no pasa nada Nos ganó Quedamos en la segunda posición Considerando la complejidad del circuito Lo difícil que es controlar el torque de esta cosa Estuvo bastante bien Recuerden que los campeonatos se ganan por puntos Ya tenemos 16 Ok, tenemos que ganar con la mayoría de puntos Entonces, bueno, no pasa nada Quedamos en el podio Vamos a probar otro coche Estuvo desafiante Estuvo bueno Ok, regresamos De hecho, creo que lo recomiendo incluso de serie a este coche Porque creo que le puse demasiado poder Ahora sí, nos vamos con el siempre confiable Ferrari Que por cierto, que el Vantage Sport V12 del 2013 Creo que es muchísimo más fácil de conducir que el Super Leguera Sin duda Si quieren, usen ese coche Y esa configuración está almacenada El Portofino también me pica el ojo Pero no Honestamente No hay mejor coche para conducir tracción trasera Que el F12 TDF del 2015 Que hermoso coche Me encanta El sonido La aerodinámica La estética Es hermoso O sea Yo creo que ha sido uno de los Mejores Bólidos que ha sacado Ferrari De la era moderna O sea No, no, no Me encanta Vamos Uy, yo sí, cuidado Cuidado con los empujones Por favor Respeten Vamos Hola ¿Lo ven? ¿Vieron como maniobra este coche? No Es que es una belleza Y es un coche Lo tengo aspirado O sea No tiene turbo Está usando la potencia de serie La modificación Es más que todo En la suspensión Y los reglajes Uy Qué placer conducir esta belleza De verdad No, no, no Cuidado Conduzcan con suavidad Con calma Regulando la potencia Con el acelerador Y estarán De maravilla Disfrutarán el recorrido Disfrutarán el coche Superarán a los privatares Sin problemas Son recorridos Relativamente largos No son tan cortos Así que Tienen chance Tienen tiempo de sobra Para Poder disfrutar Y ganar la carrera Vamos Eso es Eso es Eso es Eso es Celebración Miren Qué locura Vamos Insuperable Dos minutos Cuarenta y tres Y bonito El recorrido Hay un recorrido De estos Por asfalto Que me gusta mucho más Pero no recuerdo El nombre Pero hay uno Que es Tiene como Unas subidas Y bajadas Así que Se ve Impresionante Ok 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 La última carrera ¿Dónde está La última carrera? Aquí está Ok Entonces dijimos Que el último Va a ser un McLaren Cierto Vamos a probar El McLaren Esta configuración Está ahí En la biblioteca También El del Ferrari La Ferrari Ok Devil Pass Creo que es este El que me gusta Sí Creo que es el Devil Pass Ok Vamos a usar El McLaren A mí no me gustó Mucho este coche Pero le hice Esta configuración Igual Tracción trasera Lo ideal sería Usar uno de estos Que tiene tracción integral Como para desahogar Un poco la presión Pero ¿Qué les digo? Hay que probar Hay que probar Vamos a darle un chance Al McLaren GT 2020 Y Otra cosa también Es que no me convence La estética De este coche O sea No está mal Es un No sé No sé cómo descifrar Es algo Se ve moderno Ya No me convence aún La estética Uy Vieron los saltos De los que les estaba hablando Oh 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 Ey que fue Uy me quiso Me quiso Lanzar fuera Qué horrible quedó eso Qué horrible quedó eso Jajajaja Hello Vamos 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 buen derrape buen derrape bonito bonito me gustó tiene estilo el coche la verdad no está mal vamos queda poco queda poco vamos pero creo que ya estamos en el 93 por ciento ahí está la meta celebración bien hizo buen show me gustó débil paz completado listo con eso completamos los dos desafíos de aventura rally ganamos con 56 puntos el campeonato nos dieron la range rover del 73 excelente camioneta muy divertida de conducir y se desempeña bien en el abierto vale la pena ok vámonos sí sí gracias gracias ok regresamos la lista de reproducción y usamos la lista para hacer el salto mira en la portada de la señal de peligro fuego de cañón en el parque hot wheels está el aston martin super leguera que te parece lo usaremos vamos a probarlo allí vamos a ver de qué se trata es un salto salto acrobático bueno ya va no sé si es la clase que necesitamos vamos a ver cuáles son las restricciones hay que estar pendiente allí con las restricciones no para usar el coche correcto ok vámonos a la lista de reproducción ubicamos el radar está cerca un óvalo no o sí lo que pasa es que este recorrido aquí a claro ya 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 tenemos que tomar impulso desde acá necesitamos un aston martin en clase c1900 no importa cuál vamos a hacer el salto vamos a probar el super leguera ya que ya que lo usamos en el la aventura rally porque no verdad porque no vamos a ver qué tanto la velocidad y vamos a ver el salto si lo logra vamos tracciona vamos eso es está en su vida has llegado a tu destino vamos 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 369 metros lo logramos o no sí y hay que caer en las cuatro ruedas hay que caer en las cuatro ruedas eran 350 hicimos 369 por poco pero lo conseguimos ok ya saben que lo pueden usar perfectamente si no les recomiendo verdad les recomiendo él tiene que ser en clase c1 por cierto no puede ser c2 y tal no no tiene que ser en c1 a mira el vantage del 2019 tiene 1087 parmiotón por metro se oye demasiado bien pero si no usen el vantage s b12 del 2013 ok el que está acá usen la esa configuración también está en la biblioteca la verdad es que es impresionante ese coche en estabilidad tiene buen desempeño tiene 1108 caballos de potencia b12 ok ojo allí ajá entonces ahora nos vamos al campeonato para concluir necesitamos un bmw all wheel drive en tracción total en clase a 800 obligatoria la configuración del tuneo tiene que ser tracción integral o tracción total ok me gusta la idea y en clase a que lástima que no sea clase c1 porque tenía un candidato fenomenal ese que aparece en la portada precisamente el gts pero no hey que tenemos allí tres carreras de velocidad ah ya te entiendo ya yo sé por qué nos mandan eso porque es en zona de tierra es debajo de la pista parece ser bueno usamos el m2 cupé del 2016 lo único que no me gusta es que no tiene llantas de rally pero bueno vamos a no pasa nada vamos a ver que cómo se porta este lo consiguen en la feria del automóvil no es un cacho no es un coche exclusivo es fácil de configurar es económico caída del cañón sí 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 es mixto es una creo que hay una parte de tierra y otra vamos a ver vamos a ver cómo se porta potencia tenemos así que sin preocupaciones hey hey qué pasa qué pasa vamos 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 recuerden que son carreras de velocidad se fue se subió a la trompa y casi despega ven aquí está la zona de tierra que les había comentado tómenselo con calma qué potencia tienen de sobra no no pierde tracción porque no tenemos llantas de rally y sin embargo se porta bastante bien por ser tracción integral por supuesto se comporta muy bien vamos por aquí hay una rampa pero no estoy seguro vamos a hacerlo vamos a hacer el salto igual por por bochinche pero siempre que uso la rampa se acercan con más facilidad bien cincuenta y cinco por ciento del recorrido completado nada no está está fácil me preocupa es la parte de los lagos eso sí me preocupa cae en la pista cae en la pista vamos y como suena el eco del motor me encanta le puso un de 10 por cierto si no te has dado cuenta le puso un motor de 10 2 3 1 2 y 2 y lo que les dije 2 vamos a ver si aquí podemos recuperar lo nuestro 2 3 1 2 parece que sí hello demasiado tarde listo, primera victoria vamos a la otra con este mismo coche ok hay que subir allá a la montaña y miren el descenso, como se ve la pista se ve hermoso que bien, que gráficos tiene este juego miren, van en fila miren, que gracioso ah, es en sentido contrario a la caída del dragón creo fácil corte a la izquierda cerrado igualito me voy contra el muro, que barbaridad zona de hielo aquí se va a deslizar bastante usen el freno de mano si lo necesitan se está defendiendo bastante bien no, va pero tranquilo surfeando miren relajado como si nada cuidado aquí corte a la derecha uy buena buen derrape vamos qué bonito escenario la verdad muy lindo el escenario eso es allá va allá va vamos 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 y listo segunda carrera completada vámonos a la última carrera peligrosa paso del volcán muy lindo el recorrido carrera peligrosa cañón de hielo vamos ok 2% corte a la izquierda a ver ok aquí viene la parte de hielo ok aquí viene un área que es hielo congelado así hielo congelado es como una pista de hielo miren como se resbala el coche miren miren que derrape tan largo jajaja vamos aquí disminuimos vamos con paciencia igualito tenemos que dejar pintura en la barra por supuesto vamos bien la verdad que se está defendiendo espectacular el coche sin gomas de rally ni nada acá tenemos que hacer una curva bien regresamos a la pista impresionante el rendimiento miren como quedó todo blanco el coche por la nieve que lindo que impresionante vamos ok hielo buena curva que elegancia ok más hielo estamos en el 80% del recorrido completado sigan sigan el mapa el recorrido del gps para que no se vayan a extraviar aquí estamos esquiando ahora señores eso pura elegancia que coqueto vamos listo 3 minutos 8 parece que hubiese sido un poquito más pero se disfrutó muchísimo esta esta sin duda vino a ser la mejor de las 3 3-8 nos llevamos el campeonato invictos con 60 puntos perfecto ok cuál es nuestra recompensa nuestra recompensa es un robster z4 del 2019 bueno está razonable está bien completado el desafío completado todos los desafíos de esta primavera estación de calor señores configuración de tuneo por supuesto antes de que se me vaya a olvidar ahí está en pantalla 906-101-413 esta es la configuración de tuneo de este coche recuerden el modelo es el BMW M2 M2 Coupé del 2016 clase A800 para superar el desafío y listo mis queridos correlones ya hemos completado todo esto que bueno tenemos todas las recompensas los premios especiales hemos explorado todo y estaremos entonces al pendiente este 28 de marzo a la carrera de Horizon nueva serie nuevos coches nuevos coleccionables así que bueno mis correlones espero que como siempre utilicen todos estos tuneos y mis consejos para superar estos desafíos sin complicaciones así que les envío un fuerte abrazo no te olvides de darle like de compartirlo y como siempre un fuerte abrazo y que la pasen bien este fin de semana